En nuestro departamento nadie se salva de las extorsiones y los mototaxistas se han convertido en el blanco perfecto de los delincuentes quienes exigen en promedio 100 soles mensuales a estos hombres del volante con la finalidad de no atentar contra sus unidades. Entre un sol a tres soles es el monto diario que vienen siendo objeto los afiliados de esta extorsión. Digamos que si las motos nuevas 100 soles mensuales. Así es, un remedio de 90 o 100 soles mensuales por un vehículo nuevo. Y hoy en día como está la situación muchos compañeros se ven obligados a caer en este tema de la extorsión. Según el dirigente de los mototaxistas en Chiclayo, Segundo Valdés, son cerca de cinco bandas de extorsionadores las que vendrían amenazándolos sin que nadie pueda ayudarlos. ¿Cuánto es lo que puede pagar un mototaxista por ejemplo? ¿Cuánto te extorsionan? ¿Te extorsionan para devolverte la unidad? ¿Para pagar mensual? Nos extorsionan para no robarnos la unidad, para no ser objeto de robo de la unidad. Pero también después del perpetuo de robo también nos hacen las respectivas extorsiones para recuperar el vehículo. En algunos casos con suerte y también en otros solamente queda en el mero ofrecimiento. Ante la situación en los próximos días esperan reunirse con el nuevo jefe de la segunda macro región de la Policía Nacional, General Lucas Núñez, a fin de que se inicie una verdadera labor contra la delincuencia y se capture estos sujetos. Vamos a gestionar a través de la Coordinadora Regional de Transporte, vamos a gestionar una reunión entre todas las modalidades específicamente para ver este tema de vehículos menores con el general. ¿Por qué? Porque no se puede estar dando estas cosas en un país donde debe haber la seguridad, pero lamentablemente vivimos una enzozobra y al acecho de las bandas delincuenciales. Solo en Chiclayo existe un promedio de 4.000 mototaxistas formales quienes en su mayoría tienen que pagar un cupo para poder trabajar sin el temor de ser atacados por estas bandas.